Se rompe aquí la lógica de la alerta sísmica, da esos segundos para que las personas salgamos a un lugar pues donde no nos pueda hacer algo seguro. Como ustedes son periodistas andan detrás de la noticia, entonces van a salir corriendo. Pero los protocolos no se realizan conforme al oficio de las personas. Nosotros manejamos ese protocolo de 60 segundos o 40 segundos, dependiendo. Pero 60 o 40, estuvimos dos minutos. Por eso, es un minuto de la alerta sísmica, son 60 segundos. Otro minuto para que esté temblando y ya dejó de temblar y evacuamos. Es que la pregunta es, si la alerta sísmica sirve para avisar y que la gente se resguarde en un lugar seguro, ¿por qué ahora la lógica es quedarse aquí? Es que nosotros los tenemos sendaditos, tranquilos, no estamos expuestos a nada ahí. ¿O vieron algo? No, no, no. No, bueno, pero no podrían. No, pero a él no es la intensidad.